Bueno, nosotros somos Grupo Dote, es una gerenciadora que actualmente tiene cuatro hoteles o dos hoteles Iguazú, a quienes estamos representando en el día de hoy también tenemos Mar del Plata, Valeria del Mar y aquí en Buenos Aires también tenemos nuestra propuesta y vinimos aquí a la Fitbook para ofrecer por supuesto el destino de dos hoteles Iguazú ¿Con qué comodidades? ¿Qué nos puedes contar acerca del hotel? Bueno, los hoteles Iguazú son cuatro estrellas superiores tiene 88 habitaciones, contamos con habitaciones de estándar Estudio Corner, que tiene una maravillosa vista al río ¿Las personas se estuvieron acercando? ¿Qué es lo que más quieren saber? La verdad que estamos muy contentos con toda la convocatoria que tuvimos tanto el día de ayer como hoy y en este martes por supuesto estaremos esperando a nuestros clientes en donde también tendremos nuestras reuniones en la ronda de negocios Entonces las expectativas, las mejores Las mejores, vamos por una linda temporada